Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí estoy de regreso con otro video más. Espero que sea de su agrado como siempre. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y vámonos al video de hoy. ¿Cómo están amigos? Espero que se la estén pasando bien en su trabajo, en su casa, con su familia, a donde quiera que se encuentren. Y vamos a hablar de un tema que muchos han criticado acerca de este tema de que si está embarazada o no está embarazada. Pues resulta que Luchi no está embarazada. O sea, que lo que la muchacha tiene es un parásito, una bacteria. Pues ya le hicieron análisis. Gracias a Dios que no creo que es la misma bacteria de su padre. Creo que la doctora dijo específicamente que tenía samonela y que tenía una infección en la orina. Señores, eso no quiere decir todos estos síntomas que Luchi ha estado teniendo de que ha estado, que está embarazada. Estas clases de parásito dan estas clases de síntomas. Desde que te levanta es con anuncia. Todo lo que come te da anuncia. Sabemos que esta muchacha, pues su padre ha sido diagnosticado con una bacteria. Ya ustedes saben que supuestamente es contagiosa. Otro dicen que quizá es porque Luchi no es higiénica por esas uñas que tiene. Creo que las uñas no tienen nada que ver, pues con el aseo de la persona. Creo que a nadie hay que decirle, oye, tú tienes que lavarte la mano, oye, tú tienes que hacer esto. Creo que eso mismo uno lo hace de sí mismo y aprende a estar limpio siempre, a tener buena higiene. Andequiera que vaya. Pero aquí lo que han criticado es que supuestamente un embarazo, que ya se había sacado uno, que sacó el otro. Señores, fíjense bien antes de hablar. No todo lo que miren o escuchen pueda ser verdad. Hay muchas cosas que ellos la hacen por polémica, como lo hacen con los títulos que dicen que si Luchi está o no está embarazada. Sabemos que no es embarazo, porque ella misma pues lo explicó. La doctora se lo preguntó, ¿tiene pareja? Ella dice que no. Entonces, ¿por qué ella decirle a la persona que quizá está embarazada cuando no lo está? Creo que hay personas que se pasan demasiado con esa lengüita que tienen. Porque yo tengo la mía, pero no tampoco me paso de la raya como para afirmar, que sí, que ella tiene esto, que ella tiene el otro, que sí, que está. No lo está, porque no la he visto. Y miren al final lo que salió, que es un parásito lo que tiene. Otro dicen que tenga mucho cuidado porque el señor con el que ella anda es un poco, le gusta comer muchas comidas afuera. Entonces, puede ser que ella haya, él haya traído algo a donde ella y esta muchacha pues la haya contraído. Pero, ojalá que no, que supuestamente en el video, pues la doctora le explicaba que quería el examen de orina, pero Luchi no se lo hizo. Entonces, aquí hay muchas cosas que deja que pensar. No sé por qué ella no se hizo la prueba de orina, porque sabía que la iban a decir en el video. Pues no sé por qué ella, pues no hizo la prueba en ese momento, pues la doctora le exhortó que regresara el próximo día para hacerle la prueba, porque era muy importante, era lo que ella quería, pues de todos los análisis era el principal. Pero bueno, se hizo el análisis de sangre y le salió que es una bacteria, pues vamos a esperar a que se recupere pronto la Luchi, porque bueno, dicen que quizás son nueve meses, pero vamos a esperar, porque creo que la doctora pues lo dejó bien claro de que no estaba embarazada. Aunque hay muchas cosas que a veces no lo quieren decir en los videos. Así que vamos a esperar y hasta aquí el video de hoy. Espero que sea de su agrado. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este video y yo lo miro en el próximo. Adiós.